Tortitas que se deshacen en la boca, hoy te voy a enseñar a hacer esta espectacular receta, así que acompáñame hasta el final. Para esta receta voy a utilizar medio kilo de papas previamente peladas, la vamos a cortar en pequeños cuadritos así de esta manera, para que se cocine más rápido. Ahora en una sartén o cacerola vamos a zancochar nuestra papa, le voy a agregar agua, cantidad necesaria, un poco de sal y también le voy a agregar unas hojas de laurel. Vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos aproximadamente, pasando este tiempo vamos a retirar. Ahora a nuestras papas las vamos a triturar, antes le voy a agregar una cucharada de mantequilla, tu puedes utilizar margarina si así lo prefieres. Lo vamos a triturar ya sea con una cuchara o con un prensador de papas. Y por cierto a este puré le puse un huevo entero, lamentablemente no se pudo grabar. Ahora condimentaré con sal, pimienta, un poquito de comino, un poquito de orégano y vamos a mezclar. Revolviendo muy bien para que se integren todos los ingredientes. También le voy a agregar jamón picado, ese le dará un toque especial a nuestra receta. Y para darle una mejor consistencia a nuestra masa o a nuestro puré, le voy a agregar un poco de pan rallado. Tu puedes utilizar panko si así lo deseas. Y vamos a revolver bien para que se mezcle total. Ahora me untaré las manos con un poco de aceite y voy a coger un poco de masa o puré y voy a hacer especie de una tortilla y le voy a agregar queso. Tu puedes agregar queso mozzarella, queso para derretir o el queso de tu preferencia. Lo vamos a sellar bien, lo vamos a cerrar de esta manera y vamos a hacer especie de una tortilla. Y así vamos a hacer con toda nuestra masa de papa. Y listas, ya están para llevarlas a gran fritura. En una sartén con aceite bien caliente las vamos a freír. Ya que estén fritas por un lado las vamos a voltear. Ya fritas las vamos a retirar en papel toalla para que absorba la grasa. Y listo, ahora si montamos nuestro plato para decorar unas ramitas de perejil. Y miren, que pinta tiene este plato, espectacular. Así que se derrita el queso, me encanta. Y ahora si, vamos a probar. Probamos ahí. Que rico señores. Prepara estas en casa, son deliciosas. Espero que les haya gustado este video y nos vemos mañana en un próximo video.